Música Música Rusyana, teka lampe binongko Marano mundi, no kende na kireno Rusyana, kende wanda hulu No sababon, kihuten nukuli u Rusyana Música Música Aratesida, kelaro udi aku Maiku uko, tekela tanda mata Música Mbea emu namia, aku gumango aku Anemo na kelangat, tanda mata dilimau Rusyana, kutu iluko Rusyana, kutu iluko Rusyana, teka lampe binongko Marano mundi, no kende na kireno Rusyana, kene manda hulu No sababon, kihuten nukuli u Rusyana Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!